¿Alguna vez te sentiste paralizado o paralizada por el miedo? Yo estuve en ese punto donde justamente el miedo me impedía dar el siguiente paso. Hoy, en este video, quiero enseñarte justamente cómo transformé ese miedo en mi escalera al éxito. Cuando era niño, por diferentes motivos, me tocó viajar mucho y cambiar tanto de ciudad como de país. Y esto me generó un pequeño problema, porque nunca podía establecer un buen grupo de amigos. Es más, ya hasta cierta edad, quizás un poco avanzada, pude empezar a tener mis primeros amigos. Pero volvamos otra vez a mi infancia rápidamente. Un gran problema que había era que, como no tenía amigos o no podía mantenerlos, no solía jugar al fútbol. Cuando ya me establecí en Argentina, me acuerdo que entré al colegio y ahí empezó mi primer miedo. ¿En qué sentido? Yo veía que los chicos jugaban al fútbol, pero tenía esa sensación de que me animo, juego, no juego. ¿Por qué? Porque efectivamente ya tenía, creo que 8 o 9 años, si mal no recuerdo, y no sabía jugar al fútbol. Nunca había tenido realmente una pelota entre mis piernas jugando con otros compañeros de una forma, no digo profesional, pero de una forma correcta. Obviamente lo intenté. Las veces que lo intenté me fue mal y me generó un miedo eso. Me generó un miedo de decir, ok, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Me excluyo de la gente o me excluyo del grupo de amigos, busco otros parias por ahí que no sepan jugar al fútbol. Y al final, bueno, la realidad es que cuando lo intenté en alguna ocasión me pasó que no quedaba bien, se me han reído. Entonces esto era como un ciclo, ¿no? Era como que, a ver, para estar con los chicos populares, con la mayoría de los chicos, tenía que jugar al fútbol. Pero al mismo tiempo, mi nivel era muy, muy por debajo del de esos niños. Así que era el huevo y la gallina. Tenía que jugar al fútbol, pero no podía o no me iban a dejar o si lo hacías iban a burlar de mí. ¿Quieres saber cómo hice para poder superar este miedo al fracaso? Te lo voy a enseñar y haciendo una recapitulación por mi vida, puedo decirte que por lo menos trabajé en unos 5 o 6 pasos que voy a enseñarte. Y estoy seguro que esos pasos te van a servir para cualquier aspecto de tu vida. Quiero que entiendas lo primero, que el fracaso es algo natural, algo que le sucede a todos los seres humanos. Simplemente que no nos enseñen a liar con él. Así que a continuación te voy a enseñar justamente cuáles fueron aquellos 5 pasos que yo hice para empezar a tenerle, no digo menos miedo al fracaso, porque miedo siempre va a haber. Pero sí lo que hice para aplicar o crear una metodología que después le apliqué en muchos aspectos de mi vida y me sirvió. Esto no sé si está en un libro, no sé realmente si estará en otro video de YouTube, pero por lo menos sé que es lo que a mí me funcionó y logró que un niño que tenía miedo a fracasar se convierta con el paso del tiempo en un adulto que asimilaba y entendía el fracaso como parte de la vida. Lo primero que tuve que hacer fue entender que el fracaso era parte de la vida. Entender que muchas cosas de las que sabía hacer habían sucedido porque había fracasado en algún momento. Por ejemplo, sabía caminar, pero para caminar tendría que en algún momento haber gateado y en algún momento tendría que haberme parado y caerme varias veces hasta animarme a caminar. Seguramente de niño alguna vez me he caído de cara o aprendí a poner las manos, pero lo primero que entendí fue decir, a ver, Mariano, anda a jugar al fútbol. Si no vas a practicar, no hay ningún libro, no hay ningún chip que te puedas meter en la cabeza que te vaya a enseñar cómo no fracasar en fútbol, vamos a decir, o cómo jugar bien. Entonces entendí lo siguiente, tenía que sí o sí entender que el fracaso era parte de la vida y que era parte del aprendizaje. Entonces mi primer cambio mental, me acuerdo de niño, fue entender que el fracaso era parte de la vida y ese es el chip que tienes que cambiar. No digo que no le tengas miedo al fracaso, pero también tienes que entender que el fracaso es parte de la vida. Luego recuerdo que esto me ayudó a reconfigurar, a hacer un reframe sobre el fracaso. Me di cuenta que en realidad es verdad, le tenemos miedo al fracaso, como alguien le puede tener miedo a las alturas, miedo a tirarse en paracaídas o miedo a meterse en una piscina. A veces es un conjunto de cosas el miedo, a veces es ansiedad. Me acuerdo, por ejemplo, en la colonia infantil, cuando uno no se animaba a meterse en la piscina porque le daba esa sensación de algo, habrá ansiedad, mezcla, y cuando uno se lanzaba estaba bien. Entonces, lo que hice fue hacer un reframe justamente del fracaso y entender que más que un obstáculo era una posibilidad de aprendizaje. Entonces, lo primero que tienes que hacer, bueno, lo segundo, después de entender que el fracaso es parte de la vida, es hacer ese reframe sobre el fracaso y no verlo como un obstáculo, sino verlo como un desafío de aprendizaje. El fracaso nos han enseñado que es algo malo en esta vida, nos han castigado a veces por fracasar, y eso es una tremenda tontería. El fracaso es parte del camino que tenemos que tomar para aprender. Por lo tanto, no es un obstáculo, es parte del aprendizaje. Hace ese reframe en primer lugar. Lo siguiente que hice fue establecerme objetivos pequeños y me di cuenta de lo siguiente. Ok, lo entiendo, no podía jugar al fútbol con los niños o los niños de mi edad porque estaban en un nivel mucho más avanzado. Entonces, ¿qué podía hacer? Bueno, lo primero que hice fue empezar en algo pequeño. Me puse, por ejemplo, a hacer jueguitos con la pelota, me puse a hacer pequeñas prácticas, empecé a jugar contra un paredón, también me di cuenta y ahí descubrí una habilidad que era buena con las manos. Entonces me di cuenta que, ok, no hace falta que sea un jugador de fútbol de los que corren y tienen que patear. Puedo ser también el arquero, ya te voy a contar más adelante cómo funcionó esto. Pero entonces, lo importante en este sentido es establecerse objetivos pequeños. No intentes enfrentarte a una situación si no estás preparado o preparada. Entonces, primero prepárate brevemente. Ve cómo puedes agarrar esa situación y convertirla en pequeños objetivos. Por ejemplo, si no te animas a dar una charla en público, tengo un video donde hablo sobre cómo ser un buen conferencista, no te lances a la piscina directamente. Te recomendaría que primero intentes, no sé, con tus amigos o con tu familia, hacer una pequeña charla por ahí en tu colegio o en la universidad y recién después de eso animarte a ir incrementando el público hasta que cuando no te des cuenta, de pronto vas a estar ante mil, dos mil o más personas. Entonces, establece objetivos pequeños. Otro punto que me tocó trabajar y de niño, y esto creo que me ayudó mucho, fue trabajar un poco, hoy le dicen minfalnes, meditación. A ver, empecé a analizar qué es lo que yo sentía ante ciertas situaciones. A veces cuando empezamos a sentir cosas, escapamos de ellas cuando creemos que esas cosas son negativas. Por ejemplo, la ansiedad. Me acuerdo que una vez hablé con un amigo que se lanza en paracaídas y él me dice, Mariano, yo siempre que me voy a lanzar en paracaídas me pongo ansioso. Solamente que aprendí que esa ansiedad es parte del proceso antes de lanzarme y no dejo que me paralice. Entonces, empecé a analizar un poco qué es lo que sentía internamente. Me puse a analizar qué sensaciones, qué sentimientos me generaba el querer hacer algo y tener miedo al fracaso. Y me di cuenta que la mayoría de las veces era estrés, era ansiedad más que miedo en ese sentido. Entonces, empecé a trabajar eso. Obviamente, empecé a trabajar en estar un poco menos estresado, en técnicas de respiración, en automotivarme también, de decir, Mariano, vos podés. Creo que la automotivación me ayudó mucho en la vida. Sí, soy de las personas que se vio mucho tiempo en el espejo y se habló ante el espejo o se imaginó situaciones. Entonces, trabajé mucho la parte mental porque me di cuenta de lo siguiente. A veces fracasamos primero en nuestra mente y después, por culpa de eso, fracasamos en la realidad. A veces nos maquinamos demasiado. Estamos todo el tiempo, no, si pasa esto, si pasa lo otro, no vas a poder. Y claro, llega el momento que cuando vamos a intentar lo que sucede, fracasamos. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro ya habíamos fracasado en ese momento. Hay otro punto que me ayudó muchísimo a superar el miedo al fracaso y fue apoyarme o buscar un apoyo positivo. La verdad que no, en ese momento, mis padres estaban separados. No era que jugaba al fútbol con mi padre. Mis tíos también ya, él estaba casándose, formando una familia. Entonces, era como contaba recién, como el huevo y la gallina. No tenía con quién jugar al fútbol. Pero empecé a buscar ciertos refuerzos positivos hasta mentores. Por ejemplo, no me gusta el fútbol. No soy una persona fanática del fútbol. Pero debo de reconocer que me puse a ver partidos de fútbol para analizar cómo jugaban los jugadores, cómo movían sus piernas, cómo atajaban. Claro, esto es muy importante. No tenía dinero para contratar a un profesor particular de fútbol. Aparte, es raro que suceda eso. Así que lo que hice fue empezar a consumir un poco de información para entender. Para inclusive entender desde las reglas. Porque yo no sabía ni las reglas del fútbol. O sea, soy de los que pateaban y podía meter un gol en contra. Desde aprender las reglas hasta aprender jugadas, nombres de jugadas, sombrerito, rabona, así se le decía en Argentina, algunas jugadas. Y también descubrí que me empezaba a gustar el tema de ser arquero. Me di cuenta que tenía velocidad, era muy bueno en mis piernas para moverme, era bastante rápido y sobre todo que tenía reflejos. Así que dije, creo que por aquí tengo que entrar. Creo que por aquí es el punto de entrada. Así que esa es la otra parte de este consejo. Busca ese punto de entrada para lograr superar tu miedo al fracaso. A veces es una cuestión de perspectiva. Giramos un poco la visión y encontramos un camino correcto. Puedes buscar mentores, puedes buscar apoyo en amigos, en familiares. Todo dependerá ante qué tipo de situación te estás enfrentando. No es lo mismo una persona que tiene miedo al fracaso por dar una charla en un escenario, que una persona que tiene miedo al fracaso y no se animó hasta ahora a crear su marca personal. Y lo más duro, y yo creo que esta es la parte donde sé que muchos les va a costar conseguir, perdón, sé que a muchos les va a costar seguir este consejo, es aceptar y aprender del fracaso. Yo he fracasado en muchas cosas en mi vida y uno dirá, ah, sos un fracasado. A ver, no es que me considere un fracasado. He tenido muchos fracasos en la vida, que es muy diferente. Podríamos decir que un fracasado es una persona que lo intentó, le fue mal, lo intentó, le fue mal y listo, dejó de intentar y su única historia es la historia de lo mal que hizo. Yo he tenido muchos fracasos en mi vida, he aprendido de ellos y los he podido convertir después en oportunidades, no solamente de aprendizaje, sino de no cometer ese error y de crecimiento. A veces digo que, lastimosamente, la mejor universidad es la vida, es la calle. Por más que nos comamos un montón de libros en la universidad sobre marketing o sobre empresas, hasta que no crees una empresa, hasta que no estés en el mercado, hasta que no estés en el mundo del marketing, no conoces realmente la realidad. Por lo tanto, creo que este es el punto que es más importante trabajar y que a mucha gente le va a costar. Vas a fracasar. Por eso tengo que decírtelo y no te lo voy a negar como algunas personas dicen no, te voy a enseñar cómo superar el fracaso, que no te vas... No, vas a fracasar. Porque hemos fracasado en muchas cosas en nuestras vidas. Así aprendimos a caminar, a andar en bicicleta o alguna habilidad, ya sea que hagas malabares. No creo que existe una persona en el mundo que no se le haya caído aunque sea una vez las pelotas haciendo malabares. Vas a fracasar, pero la pregunta es ¿qué vas a hacer con ese fracaso? ¿Lo vas a meter otra vez en esa cajita de experiencias negativas para dejar de intentar cosas en la vida? ¿O vas a tomar esa situación y lo vas a meter en la cajita de aprendizajes que ya los he aprendido y me están dejando una enseñanza? Por lo tanto, esta parte es muy importante. Vas a fracasar, pero vas a aprender ese fracaso. Por eso es que mucha gente le tiene miedo. Porque cuando fracasa está más preocupada por qué es lo que dicen, qué es lo que piensan los demás y no del aprendizaje que le está dejando el fracaso. Por lo tanto, esta fue un poco las cosas que me acuerdo que me mentalicé siendo un niño para poder superar mi fracaso. ¿Cómo termina la historia? La verdad que la historia termina bastante bien. Logré integrarme, me volví arquero, me acuerdo hasta me habían puesto un apodo y lo más bonito de todo es que logré tener un equipo con mis amigos siendo yo el arquero y después me empecé a animar a salir del arco. O sea, después de muchos años porque realmente me gustaba jugar de arquero jugando al fútbol. Pero simplemente si no hubiese hecho este ejercicio que no sé de dónde salió, no había leído ningún libro, creo que simplemente fue la motivación. Algunos tienen ese don o esa capacidad y por eso te los quiero enseñar porque puede ser que tú no lo hayas tenido en su momento o ahora. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí a salir del fracaso. Así que aprende estos consejos porque son sumamente importantes. Por lo tanto, para recapitular rápidamente, es difícil no tenerle miedo al fracaso. Lo que sí vas a aprender que abrazar al fracaso de una forma diferente. Así que recuerda estos puntos que son básicos y principales. El primero es que tienes que hacer un reframe sobre el fracaso y no verlo como un obstáculo, verlo como un aprendizaje. Lo siguiente es recuerda establecerte objetivos pequeños en esta vida. Esto es muy importante. O sea, no trates de irte con todo. El otro punto es que trabajes mucho la parte de tus sentimientos, de lo que está sucediendo en tu cabeza y en tu cuerpo antes de una situación en la que sientes que puedes fracasar. También, el cuarto punto es no olvides de rodearte de un apoyo positivo, de mentores, de amigos, de personas, algo que te pueda apoyar, enseñar y ayudarte a disminuir ese nivel de fracaso. Y el último punto es vas a fracasar pero tienes que aprender a aprender de ese fracaso. Y es una buena frase esa, ¿no? Tienes que aprender a aprender del fracaso. Estos son los cinco puntos entonces que quería contarte, quería compartir contigo, los resumirlos y como siempre digo, espero que te ayude este video como estas cosas me ayudaron a mí en su momento. No olvides suscribirte al canal, estoy subiendo muchos contenidos para ayudarte a crecer, a trabajar tu bienestar, tu marca personal, a trabajar también desde el marketing, metiendo todos esos conocimientos que tengo para que tú los puedas aprovechar en tu vida en algún momento. y también no olvides dejar en los comentarios qué te pareció este video, si has podido superar o no superar el fracaso o puedes escribirme y que estemos en contacto, no olvides seguirme en mis redes sociales. Así que como siempre digo, gracias por estar y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!